¿Qué me perdí en? Todo es prestado. Porque, Filip, nada de nada. Nena, no sé que te vas a tener que inventar algo, mija, pero ese matrimonio no se puede desbaratar, Lorena. Mami, ¿pero qué? ¿Ah? ¿Qué quieres que me inventen? Lo único que me falta es traerlo a la fuerza y amarrarlo a la pata de la cama. Ay, Lorena, no, 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 no seas pesada, no seas ordinaria. ¿Qué más hago? Ay, yo no sé, nena. Y lo peor de todo es que las gestiones de tu papá tampoco están funcionando. Porque Néstor Poveda está muy indignado, nena. Está ofendido con lo del beso ese en la plaza y con toda la razón. Nena, él debe pensar que tú tienes algo con el adefesio. Mami, por Dios, ¿cómo se le ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurrió a ti? Ay, bueno, ya, deja la cantaleta. Ajá. Si tú quieres que yo acabe con la cantaleta, vas a tener que irte donde Felipe, le pides perdón, le lloras, yo no sé qué hace, mija, pero hasta que se contenten. No, 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 señor. Primero que me pida sorry él a mí porque él fue el que se besó con la flacuchenta esa. Nena, tú no estás entendiendo nada, carajo, que nosotros estamos arruinados. Don Américo y esa carititica, ¿quién lo ve? Diría que se le vino un mundo encima. Más o menos, Plinio. Tú sabes que cuando los negocios van mal... Pero no será por billete, ¿no? Porque usted debe tener camionados de eso. ¿Y qué? ¿Y ahora tú eres periodista, qué? ¿Que viniste con las noticias o...? Vine por usted, don Américo. ¿Pero mí? ¿Cómo me dijo? ¿Por mí? Por usted, mi tico. Es que le tengo un dato que le puede interesar. Bueno. Con tal de que no me cueste mucha plata. Hombre, ¿qué va? No le va a costar nada. Es que hace un rato me encontré a Sonia Cote y me enteré de una cosa bien interesante. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, ah? Es que detrás de un gran grupo musical y una gran leyenda. ¿Eso es verdad? Sí, eso es muy cierto. Porque todos los cantantes de Vallenato se volvieron famosos después de haber emigrado de sus hogares. Tú lo has dicho, Chácara. Después de emigrar. Pero por su propia voluntad, no porque lo sacaron como ratas como nosotros. Pero nosotros no vamos a ser fugitivos toda la vida, Fidel. Sí, además de eso, nos da un poco de misterio, un poco de ocultismo. Y eso, eso le gusta mucho a la gente. Y esa vaina es verdad, compadre. Además, Fidel, que tú no ves dónde estamos. Mira este paisaje. Este paisaje va a ser nuestra inspiración para componer las mejores canciones y poder vivir de la música. Y la otra semana que estemos en la final de nosotros podemos pensar... ¡Pero las leyendas! Esa vaina. Todo el mundo va a pensar que estábamos muertos. Ya me imagino a los titulares. Don Checha diciéndolo ahí en la emisora. ¡Oye, oye! ¡Chiriguaneras, chiriguaneros todos! ¡Reeaparecieron los diamantes fugitivos! El grupo de chiriguaneros que salieron ilesos después de la persecución de pasta de las autoridades. ¿Eso fue antes de mi papá o después de mi papá? ¿Y tú sabes que la abuela siempre está mezclando fechas de aquí para allá y de allá para acá? ¿Y no tienes idea para dónde se fue ese hombre? Yo le escuché una vaina como... ¡Sanjí! ¡Cámbielo! ¡No te apagas! ¡Vamos a recuperar para ahora! Oye, dale, piérdete, piérdete y si te agarras te vas a terminar en la cárcel. Dale. ¡Ven acá, vamos! Padre, a mí el único que me había visto en cuera en mi vida era mi esposo. No le pare a volar eso. Es mi mamá cuando yo estaba chiquita. No le pare a volar eso. Tampoco es que cao. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cámbielo, padre! ¿Con qué cara voy a salirle yo a las muchachas? ¿A quién? ¡Aleluya! ¡Sí, señora! ¿Qué aleluya? Puede que no sea vallenato, que no sea un melecumbe, un cha-cha-cha-cha, pero tiene un sonido meliflo y acorde. Muy bonito, lírico. Tenía que hablar el huelepeo de Carmelo. Oye, ven acá, Fidel Figueroa, ¿sabes? Tú y yo vamos a solucionar esta magia. Pero no, espere, por favor. No con otro globitas, por favor, que el hombre ha evolucionado. Véselo, por favor. Espérate un momento. ¡No te metas, no te metas, no! Por favor, Carmelo, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habla? Me presta una moneda. ¿Más qué? Y si cae de sello, nos vamos por la ranchera. Pero si cae cara, no solo nos metemos con el vallenato, sino que dejamos la balada y la ranchera. ¿Qué dices? Va pa' esa. Me va pa' esa. Dale. Por favor. Y si es fácil. Me sello. Dale de nuevo, que no vi. Estaba acá, dale de nuevo. Así me caigo ahí. Dale. Y tírala bien arriba. Tramposo. Yo mejor la tiro, yo la lanzo mejor. Joder, ya perdiste dos veces. Todo es prestado. Lunes a viernes, 12 a.m., Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.